Sayon baby, Alenox, María, la nena de Argentina Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo seré una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Lady, 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 lady Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective, pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue nada, luego fue una despedida Y no estoy arrepentido Tu corazón yo me lo arrepentido Tu corazón yo me lo arrepentido Tu corazón yo me lo arrepentí Pero lo que hice fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Tú, ¿dónde estás? Lo devuelvo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigue buscándome en LA, New York, Berlin Recorriendo todos los bares de Madrid Si me encuentras por ahí, diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó Oh, fue de sí Un recuerdo quedó La noche que pasó Pero yo desperté Y no estaba contigo Y ahora no te consigo Mamacita ¿Dónde estás escondida? Hasta en tu baile te busqué Dice que en casa lucía Pero no te dejas ver El nave de los siete mares El nave de los siete mares El nave de los siete mares Y en Río los carnavales Ya pasó pero se fue Sigue buscándome en LA, New York, Berlin Recorriendo todos los bares de Madrid Si me encuentras por ahí, diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó Lo nuestro se terminó Oh, fue de sí Sigo buscándome en LA, New York, Berlin Entre Lobo y la gente Entre Lobo y la gente El nave de los siete mares El nave de los siete mares Si me encuentras por ahí, sobre el nave de los siete mares